La verdad es que me han agrado ganas de bucear. Espero que a vosotros también. La verdad es que es impresionante, ¿verdad? Dicen que una vez que nos convertimos en buceadores o que tenemos algún tipo de relación con el mar, nunca más podemos dejar de tener esta relación con el mar. Nos hacemos dependientes, de alguna manera, del mar. Una cosa es cierta. Según la diapositiva que estamos viendo ahora, nuestro planeta está compuesta de dos partes importantes. Una de ellas es la Tierra. La Tierra es donde estamos actualmente y a la que tiene acceso todo el mundo, que corresponde al 29% de la extensión. Sin embargo, el 71% restante está compuesto de agua. Estos son los mares y los océanos. Y en esos mares y océanos, solamente los buceadores, pues tenemos acceso a invadir esa parte del planeta. Una parte del planeta fantástica, como ya sabéis, como ya conocemos, donde podemos encontrar un mundo completamente diferente. Podemos encontrar una vida completamente diferente y excepcional, paisajes, arrecifes, ciudades sumergidas con el paso del tiempo, como sabéis. Es decir, de cualquiera de las maneras, cosas insólitas que solamente los que tenemos el privilegio de bucear podemos encontrar. Y podemos llegar a ese 71% de la parte del planeta que tiene agua y a la que no puede llegar todo el mundo. Y para ello es para lo que nos hemos hecho buceadores y para poder precisamente explorar este mundo, este mundo acuático. Cuando los convertimos en buceadores, de alguna manera, nuestra vida cambia. Nuestra vida se transforma. Y es cierto que el buceo transforma vidas. Todos los buceadores decimos que hay un antes y un después a nuestra primera inmersión en el mar, a nuestro primer curso de buceo. Todos recordamos ese momento de una manera muy especial. Y para algunos ese momento ha cambiado la vida. Por ejemplo, a mí mismo. Yo, pues, cuando era joven, hace ya mucho tiempo, estudié químicas. También estudié empresariales. Pero al final me dedico a algo que me llamó con mucha fuerza, es el mar. Y hay más gente que ha cambiado su vida. ¿No, Tony? ¿También ha cambiado la tuya? Pues sí, la verdad que también cambió la mía. Yo estudié ciencias geológicas e informática y trabajaba como informático cuando decidí realmente dar el salto al mundo del buceo, como otra mucha gente. Realmente nadie nace pensando que vas a ser instructor de buceo, pero según vas siendo mayor te vas orientando hacia tus gustos, ¿no? Y al final acabas haciendo lo que realmente te llena. Ville, ¿qué pasa contigo? Ville. Ville nos ha dejado. Bueno, continuamos. ¿Cuál es mi siguiente paso? El buceo puede ser un pasatiempo para muchos o puede ser una carrera muy personal y gratificante para los muchos. Algunos de vosotros puede estar en los comienzos de esta aventura. Mientras que otros seguramente ya sois buceadores experimentados. Da igual dónde nos encontremos en estos momentos. Lo que está claro es que nuestra próxima aventura va a ser gratificante y enriquecedora para cada uno de nosotros cuando podamos volver al mar. Cuando podamos hacer esa inmersión y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Pero como ya sabéis, cada vez que salimos del agua, pues salimos con ganas de volvernos a meter en el agua lo antes posible. Vamos a ver cuál es la trayectoria de un buzador o cuál es el viaje de un buzo, estudiándolos de esa manera. Y el punto de partida de un buzador, el punto de partida de ese viaje, es el curso Open Water Driver. El curso Open Water es el primer paso, como acabo de decir, para la mayoría de buzadores o equivalente de otra organización. El curso normalmente es memorable. Nos deja unos recuerdos completamente imborrables de nuestra cabeza. Recordamos, yo recuerdo perfectamente cuáles fueron mis compañeros del curso Open Water cuando yo lo hice. Cuáles fueron esas primeras sensaciones, esas primeras fotos que te hicieron debajo del agua. Es un curso que normalmente no se olvida nunca. El curso de iniciación nos da conocimientos básicos. Aprendemos técnicas, aprendemos habilidades para poder invadir ese 71% del planeta de agua y poder empezar a disfrutar de él. Pero es un curso, o cuando acabamos el curso, tenemos en principio todavía mucha dependencia de nosotros mismos. O dicho de otra manera, es un curso que está muy centrado nosotros mismos. O sea, yo explico. Cuando vamos a buzar y disfrutamos de cada una de esas inmersiones, una vez que estamos certificados ya como buzadores Open Water, pasa lo siguiente. Estoy disfrutando, pero a la vez al principio estoy pendiente de no quedarme sin aire. Estoy pendiente de no perder la flotabilidad. Estoy pendiente de que no se me llegue la máscara de agua. También disfruto. Conforme voy cogiendo más experiencia, cada vez ya me preocupo menos de esas cosas. Y pues comienzo a disfrutar más de las inmersiones. En este momento, pues realmente he dado el salto en ese primer escalón y llegamos al segundo escalón, que sería el curso avanzado o las especialidades. ¿Por qué no? En ambos casos, tanto en el avanzado como en las especialidades, nos enfrentamos a conocer y a tener nuevas habilidades. Te voy a dar un momentito. Voy a silenciar el móvil. Ya sé cómo es que ahora. Disculpa. Entonces, decía que como avanzados o en las especialidades, lo que hacemos es disfrutar de cada inmersión de una manera diferente. Ya no nos centramos tanto en nosotros mismos, sino que nos centramos realmente todo el tiempo. Está dedicado al disfrute, propiamente dicho. Y entonces, tenemos nuevas inquietudes. Ahora queremos bucear por la noche. ¿Cómo será eso de bucear por la noche? Queremos ir a un barco hundido. ¿Cómo será eso de bucear dentro de un barco hundido? ¿O de bajar profundo? ¿Más de 18 metros? ¿Qué habrá? ¿Más de 18 metros? ¿Qué es mi capacidad y mi limitación como Open Water? Es decir, se nos abre también un mundo lleno de posibilidades. Poco a poco, estos buzadores se van sintiendo seguros. Cada vez van cogiendo más experiencia. Y llega un momento en el que, de manera innata, vamos en el barco y de repente vemos a una persona que está haciendo algo que no nos parece que sea correcto, que puede dar lugar a que tenga un problema esa persona. Y nos damos cuenta ya. En ese momento ya estamos pensando, sin darnos cuenta, en el siguiente nivel del escalón, que es el Rescue Diver. El Rescue Diver, anormalmente, los buzadores que lo han hecho lo describen como un curso muy exigente, pero a la vez muy gratificante. El curso Rescue Diver nos enseña técnicas de autorrescate, con lo que vamos a aprender a solucionar los problemas y a ayudarnos a nosotros mismos. Además de eso, vamos a aprender una serie de habilidades para poder ayudar a los demás. Desde lo más sencillo, que puede ser un buzador cansado en superficie, hasta lo más complicado. Este proceso de aprendizaje nos lleva a una seguridad de nosotros mismos que, sin darnos cuenta, nos hace aumentar o dar un salto muy grande en ese nivel de buceo. Y realmente en el que el nivel de buceo sale muy fortalecido. El Rescue Diver para muchos es la antesana del nivel más alto del buceo recreativo, el Master Escube Ayer. Pero para otros muchos, el Rescue Diver es el primer paso o la antesala para convertirse en profesionales de buceo. Y en ese sentido, ¿vale?, empiezan a cambiar su mentalidad y enfocarlo sin darse cuenta a un estilo de vida diferente. No sé si mis compañeros tienen algo que aportar. Pues no, la verdad que no. Hasta ahí queda todo muy claro, ¿no? Todo muy claro. Bueno, pues continuamos entonces. Bien. Como profesionales de buceo tenemos una serie de oportunidades, oportunidades profesionales. Y vamos a ver cuáles son esas oportunidades profesionales que se nos abren cuando nos convertimos en Dive Master o en Instructores de Buceo. Lo primero que vemos aquí en la pantalla son los viajes. Y es cierto, nuestras certificaciones, las certificaciones PADIS son reconocidas en cualquier parte del mundo. ¿Esto qué significa? Significa que se nos abre una oportunidad laboral en cualquier parte donde haya un cachito de agua. No valen los charcos. Fuera de eso, todo vale. Además de eso, también que nuestras certificaciones se puedan llevar a cualquier parte del planeta es algo que nos diferencia con otras industrias o con otros sectores profesionales. Un abogado, por ejemplo, puede que se haya formado en España, seguramente pueda trabajar solamente en España. Y si se quiere ir a Australia, pues a lo mejor no lo puede hacer o no lo puede hacer directamente y tenga que hacer algo adicional. En nuestro caso, es una profesión que está directamente reconocida en cualquier parte del planeta donde vayamos. También de recreo, porque muchos profesionales de buceo en estos momentos no es su actividad principal. Iba diciendo que como profesionales de buceo se nos abre un mundo de oportunidades, vamos a hablar de los viajes, de recreo, y estábamos con la aventura. Cada inmersión que hacemos es una aventura nueva. Cada viaje que hacemos es una aventura nueva. Cuando practicamos algo diferente, algo como el buceo técnico, algo como la apnea, es una aventura nueva. También se nos abren oportunidades a nivel de educación. Los cursos de buceo profesionales cada vez están más reconocidos también por las universidades y otras entidades educacionales a nivel mundial. También en España muchas universidades son ya las que dan crédito de asignatura de libre elección con los cursos PADIS, tanto a nivel inicial como a nivel profesional. Y eso nos abre sin lugar a duda también muchas posibilidades de negocio. Y hablando de negocio, ¿por qué no formar mi propio centro de buceo en la parte del mundo que yo quiero? Pues es una opción también. Pero también es importante hablar de la conservación del entorno porque para que todo eso pueda ser posible es necesario que tengamos un entorno adecuado y limpio. Hemos vivido en los últimos años pues un declive muy grande de, hemos visto cada dos progres imágenes de mares contaminados, de mares llenos de plásticos infectados por multitud de cosas, sin embargo ahora que desgraciadamente estamos inmersos en el COVID-19 y tenemos que permanecer en casas, estamos viendo constantemente también en la televisión animales que retoman otra vez todo su espacio. Se están viendo ciervos, por ejemplo, en sitios donde los hay obviamente por las calles normales de las ciudades. Pero aquí en España también me han llegado noticias desde la costa que se están viendo por ejemplo delfines en las playas. Eso hacía mucho, mucho tiempo que no ocurría. Por lo tanto, se nos abren muchas oportunidades laborales. Cuando nos convertimos en profesionales del buceo, como hemos dicho, tenemos una oportunidad laboral en cualquier parte del mundo. Pero, ¿cómo podemos tener esa oportunidad? Para muchos es una dedicación a tiempo completo, es nuestra actividad principal. Pero para otros muchos, como he dicho, no tiene por qué su actividad principal. Puede ser una actividad para fines de semana, para vacaciones, cada uno le puede dedicar el tiempo que quiera. Es sencillo, lo puedo utilizar para ganarme un dinerillo extra y pagarme un viaje, cambiar de coche, comprarme esa moto o hacer ese capricho que yo quería. por lo tanto, las posibilidades son innumerables. También es compatible la formación en buceo con otras formaciones que ya se tengan o que se puedan adquirir. Por ejemplo, una persona que estudia biología y que sea buzador, pues puede profundizar en el campo de biología marina. Personas, médicos o sanitarios, ¿por qué no dedicarse también a la medicina probárica y compenegrar esas dos pasiones? Así podríamos seguir diciendo muchas más posibilidades. Con PADI y Busemos Hacker las posibilidades todavía aumentan más cuando tomamos esta decisión. Más de 6.400 cendros de buceo en el mundo son PADI. Eso significa que esos cendros PADI contratan a instructores y a Dice Master PADI. No los contratan de otra organización como norma, contratan a gente de la propia organización. Daros cuenta que entre el 80 y el 85% de los buceadores que se forman en el mundo tienen certificación PADI. En este sentido, PADI nos ofrece una bolsa de empleo donde como profesionales podemos entrar y podemos elegir el país donde queremos ir. En ese país podemos que se actualiza todos los días cendros de buceo de ese país ofreciendo o buscando personas para trabajar ahí. También podemos colgar nuestro currículum y esperar tranquilamente a que nos lleven y nos llamen. Pero en ese caso a lo mejor no tenemos posibilidad de elegir el destino. ¿Verdad? También la gente que se forma con nosotros en Buceo Mojácar en Go Prodive. Esa gente entra en una bolsa de trabajo propia tanto para nosotros como para nuestros cendros de buceo asociados y a su vez abastecemos a cendros de buceo de toda la península y de las islas que buscan personas para incorporar en sus temporadas estivales. Por lo tanto las posibilidades son innumerables. Y entonces pues vamos a dar el siguiente paso que es convertirnos en DiveMart. Chicos, ¿tenéis que decir algo? ¿Algo que añadir? ¿Qué aportar? No. No, me parece que hemos tenido un problema antes con el sonido. Perdona, Pedro, no he podido entrar. Me parece que lo estás dejando bastante claro. Muy bien. Ville, ¿algo que añadir? A ver, Villegas tiene la opción de... No sé por qué se desconecta el sonido de Villegas de vez en cuando y luego no lo vuelve a conectar. En fin. Bueno, pues seguimos entonces. Ahora me voy. Ah, muy bien. Bienvenido, Ville. Gracias. De nada, todo correcto. Por ahora, pues nada que aportar que tú ya no hayas dejado bastante claro. Muy bien. Bueno, pues hemos visto antes que el buceo transforma vidas. Por lo tanto, qué mejor que comenzar nuestro paseo por el Divemaster con alguien que cambió su vida también con el buceo. Vamos a ver un vídeo. ¡Vamos! I always knew I wanted to live a life filled with beauty and adventure. Growing up in Finland I was once a competitive ski jumper. Back then my passion was the snow. Today it's the sea. I did a dry dive on a holiday and I loved it. It was always in the back of my mind to explore the diving further. So when I stopped skiing I knew it was time to take up this new challenge. I started traveling and taking scuba courses. One of my first instructors told me once he dived with Claude Wesley a crew member on Jacques Gusteau's boat to Calypso. He spoke about how these old guys have been diving all over the world who'd still jump around the boat like teenagers to go diving. I want to be like that. As a paddy dive master candidate I learned a lot about the environment. Leading people setting a good example. I woke up to a new challenge every day. As a dive master I also find out a lot about myself. Now I have different ideas of what is important and I've gained a lot of confidence as a leader. Every day allows me to embrace the world's beauties and gives me a chance to uncover new mysteries. I still have a lot to learn and see in diving. One day I want to dive with whales and great whites. Now I'm still getting better at spotting the smaller things. In the future I want to become a paddy instructor and maybe explore some wrecks and caves. But for now I'm really happy with what I'm doing. Everybody wants to make a living by doing what they love. I am doing it. My name is Axel and I am a paddy dive master. Okay. Bueno, pues esto es una persona como habéis visto pues que cambió su vida por dedicarse al buceo. La calificación del dive master realmente es el primer paso dentro de una escalera en el buceo profesional recreativo. El dive master es una pieza clave en cualquier equipo de buceo. Es el nexo entre los buceadores y los instructores. Entre los alumnos y los instructores. Es el líder para las inmersiones diarias que hacemos. Pueden desempeñar por lo tanto múltiples roles en el buceo. Los dive master tienen habilidades y conocimientos que les permiten organizar y liderar expediciones y experiencias por su cuenta. Pueden también convertirse en asistentes certificados ayudando a instructores en la formación de buceadores tanto de nivel inicial como de educación continua. Los dive master normalmente también están orientados al servicio al cliente dando un asesoramiento en equipos de buceo en viajes en consejos a la hora de mejorar cuando estamos buceando con ellos. Saben cómo hacer las cosas. Los dive master se divierten bajo el agua. Cuando vamos a bucear y estamos con ellos vemos como nuestro guía se divierte y nos contagia esa diversión. Saben cómo divertirse y nos transmiten esa diversión ese saber hacer esa tolerancia ¿vale? Y eso pues es muy contagioso y muy agradable. Eso es lo que hace pues un estilo de vida el estilo de vida del buceo. Los dive master también tienen que tener como característica un buen juicio un juicio sólido para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado siempre velando por la seguridad de los demás. Todas estas son las características y el papel importante que podemos pedir a un dive master pero ¿cómo es un curso dive master? Pues un curso dive master por un lado tiene una parte de teoría una parte de teoría donde esa persona va a coger el nivel de conocimientos teóricos pues para un profesional del buceo. También tendrá que demostrar una acuaticidad y una resistencia acuática cosas tan sencillas como arrastrar a un buceador en una piscina son cosas que los dive master y los profesionales debemos poder hacer sin ningún tipo de problema. Durante el curso dive master también vamos a revisar todos esos ejercicios que aprendimos en el curso open en nuestro primer curso habilidades de rescate ¿vale? Habilidades también durante el curso avanzado y las vamos a pulir hasta un nivel de demostración hasta un nivel profesional. Los dive master también aprenden a realizar mapas de sus inmersiones y a realizar planes de emergencia porque muchas veces cuando vamos a hacer una inmersión utilizamos un mapa para poder explicar la inmersión a nuestros buceadores antes de tirarnos al agua y que estos sepan exactamente qué es lo que se van a encontrar cuando llegamos bajo el agua. También deben saber hacer planes de emergencia pues acaso hace falta pues poderlo hacer. Por lo tanto el dive master como decía es una parte importante del equipo. Una vez que somos dive master ¿vale? guiamos inmersiones hacemos el fan dive todos los días y por lo tanto también aprendemos a guiar inmersiones y durante el curso de dive master hacemos taller de guía de inmersiones. También como dive master hemos dicho antes que podemos ser asistentes para nuestros instructores y por lo tanto también durante el curso de dive master pues se hacen asistencias a instructores y se colabora con instructores en la formación de buceadores tanto de nivel inicial como de nivel de educación continua. También podemos después llevar a cabo programas de experiencia de buceo de manera individual y yo creo que no podemos hacerlo de manera individual podemos asistir a instructores también se hace todo esto es decir durante el curso de dive master vamos a hacer prácticas reales de todas aquellas cosas que después podemos hacer cuando realmente hemos obtenido ya esta cualificación pero una vez que somos dive master estamos involucrados en contagiar en compartir esa diversión y esa forma de vida con nuestros buceadores pues queremos dar un pasito más hacia adelante ¿vale? ¿cuáles son los requisitos para poder convertirse en dive master? tenemos que tener 18 años tenemos que tener también una certificación de primeros auxilios con dos años de antigüedad tenemos que ser avanzados o rescue driver o una certificación equivalente también es válida hace falta como siempre por la legislación local un certificado médico que diga que estamos aptos para la práctica del buceo y tendremos que tener 60 inmersiones registradas si queréis dive master y no cumplís este requisito no os preocupéis es tan sencillo como preguntarnos y veremos de qué manera conseguir estos objetivos y como iba diciendo antes después una vez que queremos dar un siguiente paso hasta ahora hemos sido asistentes y llega un momento en el que queremos ser instructores vamos a ver igual que antes un vídeo de alguien que también cambió su vida y se convirtió ¿vale? en 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 instructor de buceo a veces la vida te lleva por caminos inesperados nunca pensé que mi vida sería de esta manera mi oficina es el mar y eso es lo que hago casi todos los días yo vivo en una isla tropical así que despierto en este magnífico clima casi todo el año por las mañanas camino a la tienda y me encuentro con mis alumnos básicamente le digo que esto es lo que amo hacer y ahora puedo mostrarles a ellos cómo hacerlo ser un buen instructor de buceo requiere compromiso paciencia y hay que tener una verdadera pasión por lo que haces y más encima se debe tener un gran respeto por el medio ambiente me encanta enseñar cuando ves esa chispa de tu pasión en los ojos de tus alumnos es como si está pasando una parte de ti mismo a ellos una de las mejores cosas de mi trabajo es que tengo la oportunidad de conocer a alguna de las personas más interesantes de todo el mundo y les puedo enseñar un mundo totalmente diferente antes de empezar a bucear era una guía de canoa y también enseñé música siempre me gustó el aire libre y ahora debido al buceo puedo jugar al aire libre y mucho y cuando no estoy bajo el agua enseño yoga convertirme en un profesional de buceo fue una lección natural para mí tuve excelentes instructores padre los veía y pensaba yo quiero ser como esa persona el ambiente en el IDC fue genial mis course directors y los staff instructors realmente nos ayudaron a crear un sentimiento de equipo para todos nosotros y nos convertimos en una gran familia ahora estoy trabajando para obtener mi rating de master instructor y como puedo hacer esto en cualquier lugar puedo vivir y trabajar en estos increíbles lugares puedo hacer lo que amo y puedo explorar otros mares mis amigos dicen que soy valiente por haber elegido este camino pero yo les digo que ellos también pueden hacer esto los que están indecisos y o nerviosos para dar el primer paso no deben sentir miedo porque a veces solo tienes que soltarte de algunas cosas para aceptar otras y solo tienes que recordar lo grande que la recompensa puede llegar a ser y todas las aventuras que te esperan por vivir mi nombre es Krista y soy un instructor de buceo Paddy bueno pues como acabamos de ver pues es una persona que también tomó la decisión de convertirse en profesional Paddy y cambió su vida con ello como Dice Master hemos compartido nuestra pasión y la diversión con muchos busadores como instructores podemos dar un pasito más porque no vamos a compartir como hacíamos antes sino que además ahora vamos a transmitir esa presión esa pasión pudiendo emitir certificaciones vamos a ser nosotros mismos los que vamos a tomar la dirección y la responsabilidad de la formación de esos nuevos o experimentados busadores porque nosotros como instructores podemos impartir cursos desde el nivel inicial hasta el nivel Dice Master inclusive esto es una responsabilidad en cada uno de sus niveles de certificación y a la vez es una responsabilidad maravillosa vamos a ver un poquito sobre el curso de instructor no vamos a anclar mucho en profundidad porque el próximo día 27 de lunes haremos un nuevo webinar solamente enfocado a explicar el curso de instructores a explicar el examen de instructor y solucionar todas las dudas que os puedan surgir por lo tanto si alguno quiere será bienvenido a ese webinar también donde solucionaremos y explicaremos cualquier tipo de duda o pregunta que pueda surgir pero para el día de hoy vamos a darle una visión general al curso de instructor el curso de instructor va a complementar esa formación que hemos tenido como Dice Master el curso de Dice Master representa de alguna manera los pilares de un buzador profesional es quizás el curso de Dice Master el más importante de todos es el primer peldaño en la escalera pero a la vez es el más importante de todos una vez que esos cimientos son ya firmes y sólidos el curso de instructor es sumamente fácil porque es tan sencillo como enseñarte esas habilidades de buceo esas habilidades de enseñanza que no es desarrollada hasta este momento aprenderemos a dar una clase de teoría que no hemos hecho hasta ahora aprenderemos a dar una clase de aguas confinadas o piscinas que no hemos hecho hasta ahora porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido asistir y lo mismo haremos con las partes de aguas abiertas de cada uno de los cursos aprenderemos también cuáles son los cursos en profundidad conoceremos todos los programas PADI en profundidad con sus normas con sus estándares con sus requisitos de ejecución sabremos y conoceremos todos los materiales disponibles que hay para cada uno de los cursos además todos los cursos o la mayoría de los cursos se pueden impartir parte online y parte en persona el online flexibiliza las opciones de aprendizaje haciendo que cada uno pueda aprender esas sesiones cuando más cómodo lees en su vida diaria cuando estos conocimientos ya se tienen vienen con nosotros a los cursos de instructores y ahí lo que hacemos es las partes presenciales todo esto siempre será conducido por un curso directo una vez que el curso se ha completado ¿de acuerdo? pues hay que pasar un examen hemos dicho que nuestra certificación es válida en todas las partes del planeta y por lo tanto también tenemos que demostrar de alguna manera que esas enseñanzas se han consolidado en nosotros y lo hacemos mediante un examen Paddy directamente nos manda a unos evaluadores que lo que hacen es sencillamente comprobar que lo que hemos hecho durante el curso lo hemos aprendido y durante el examen no vamos a hacer nada nuevo que no hayamos hecho antes durante el curso con lo que de manera lógica ¿vale? si hemos trabajado bien durante el curso y hemos entendido el sistema y todos los conocimientos que hay que tener pues después el examen lo entenderemos como la parte final del proceso de enseñanza y de formación también durante el curso de instructor revisamos las técnicas de rescate también revisamos las técnicas de demostración pero poco más como veis es realmente sencillo bueno pues ahora durante estos días ¿vale? tenemos mucho tiempo para estar en casa unos estamos trabajando desde casa pero aún así tenemos un poquito más de tiempo de lo normal y por lo tanto ¿vale? podemos tomar la decisión de a lo mejor pues o tenéis pensado hacer algún tipo de estos cursos profesionales si lo tenéis pensado no lo dudes llámanos cuando nos llaméis o nos escribís por email vamos a tener una reunión bien en persona cada uno posible o por videoconferencia de manera personalizada para convertirse en instructor de buceo no hay que dedicarle mucho tiempo cada uno puede dedicar el tiempo que quiera la enseñanza puede empezar online en casa en este mismo momento puedo empezar a formarme y ir dedicando el tiempo que yo quiera puedo dedicarle una hora al día una hora a la semana una hora al mes de manera personalizada buscaremos cuáles son los objetivos de cada uno de vosotros y el tiempo en el que queréis desarrollar esos objetivos y os ayudaremos con un plan personalizado para conseguir eso a tal efecto hemos hecho o preparado unas ofertas para vosotros todos los cursos y carreras profesionales que se concreten durante el confinamiento tendrán un 5% de descuento sobre el precio final a ese 5% le podemos sumar otro 5% adicional si se hace el pronto pago completo del curso es decir las personas que hagan el pronto pago de sus cursos o sus planes de carrera gozarán de un 10% sobre el precio final del curso aquellos que no hagan el pronto pago ¿vale? siempre van a tener el 5% de descuento sobre el precio final si ya eres Rescue Diver puedes empezar tu curso Dive Master ya de manera inmediata con nosotros por 140 euros y si eres Dive Master y lo que quieres es dar el siguiente paso y convertirte en instructor por 150 euros puedes comenzar la parte teórica online en estos cursos podemos comenzar las partes teóricas e ir avanzando en el curso poco a poco y cuando nos queramos dar cuenta solamente nos quedarán las partes de agua eso es una ventaja porque los cursos profesionales normalmente tienen una duración más larga al ser presenciales con las carreras profesionales pasa lo mismo el que no sea Rescue el que sea Open el que sea avanzado el que quiera llegar a este nivel de la misma manera podemos empezar a trabajar de manera inmediata ahora de manera telemática para poder ayudaros en esa formación y conseguir vuestros objetivos esta formación la podemos hacer tanto en Mojave como en Madrid de manera indistinta se puede hacer la parte teórica cuando queráis estamos ahora mismo trabajando mucho obviamente con el confinamiento con este sistema y después cuando podamos ir al agua podéis elegir el momento en el que podéis acabar puede ser fines de semana puede ser verano puede ser puente puede ser cuando vosotros queráis ¿vale? estaremos esperando para poder completar esa parte online o sea esa parte física perdón ¿vale? bueno si alguno de vosotros está interesado ¿vale? y quiere recibir más información específica tan solo tiene que ponerse en contacto con nosotros en alguno de estos emails y yo personalmente trataré de responderles no sé si mis compañeros tienen algo que añadir a la presentación bueno yo si no dale dale José vale gracias Gorka bueno yo para complementar esa última información que has dado acerca de comenzar los cursos por una parte online ¿vale? también que hay algunas partes prácticas que también podíamos realizar a distancia tanto ayeres no todos en alguno y durante estos momentos pues que se pueden también hacer también una parte práctica más que no sea teórico ¿sabes por dónde quiero decir? sí sí correcto correcto pero bueno al fin y al cabo eso se puede hacer por videoconferencia como tú bien estás diciendo y esa parte claro que la integramos como tú bien sabes ahora en la parte telemática muy bien gracias es una de las ventajas gracias Ville y voy a decir ¿alguien más algo? no yo solo iba a comentar que bueno pues me va a decir la exposición muy buena con conceptos claros y sobre todo una estupenda oferta final sobre todo con el pronto pago no hay duda esto es una decisión que hay que tomar que es de futuro o sea cuando hablamos de una carrera en el buceo hablamos de futuro y aunque el futuro es incierto ahora tener una nueva cosa en el bolsillo en la que en la que apoyarse en momentos de crisis no es una mala idea muchas gracias Borca buena votación pues nada si no tenéis nada más que decir no sé chicos si tenéis preguntas que queramos que responder Tony chicos ¿habéis visto preguntas? bueno durante la presentación nadie ha hecho preguntas por el chat simplemente se ha hablado de un problema que hemos tenido de audio vale he visto Juan Carlos se ha levantado por ahí la mano no sé si era para probar si